Pedro Euse, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, Secretario Nacional para el Movimiento Obrero y Sindical. Hemos visto que ha sido publicada lo que consideramos es el acta de defunción del salario mínimo, la Gaceta Oficial 6746, donde el gobierno venezolano ha confirmado, ha oficializado el congelamiento del salario mínimo en 5 dólares actuales, 130 bolívares, y ha producido el incremento del bono de alimentación, conocido como cestatique, y el llamado bono de guerra económica. Desde el momento que el presidente Maduro anunció esto, el primero de mayo, generó las expresiones de indignación de los trabajadores y trabajadoras. Y nosotros, ahora, con la Gaceta Oficial ya publicada, debemos convertir esa indignación en movilización, en gran movilización unitaria de la clase trabajadora para enfrentar con fuerza lo que constituye un paso más dirigido a la destrucción del salario de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela. Pero además, lo que significa esto como un golpe mortal para los pensionados y jubilados de nuestro país, ese es el sector más afectado por esta política, porque los trabajadores en condición de jubilación, trabajadores y trabajadoras en condición de jubilación, no reciben el cestatique. Es decir, quedan condenados, constreñidos a la pensión mínima asociada al salario mínimo, 130 bolívares al mes, más un pago parcial desmejorado, reducido, del llamado bono de guerra económica. Que, por cierto, en esa Gaceta se confirma lo que fue anunciado, que el llamado bono de guerra fue reducido, fue disminuido. Y también se pone en evidencia que es totalmente falso aquella expectativa de supuesta indexación. Ya nosotros sabíamos que iba a ser así, lo anunciamos, lo denunciamos. Que esa, utilizar la frase, la expresión indexación, era no más que una manipulación para crear una falsa expectativa en la clase trabajadora venezolana. Porque lo que se dice allí en la Gaceta es que el gobierno podrá ajustar a la tasa del dólar del Banco Central de Venezuela lo relativo al pago mensual del bono, de los dos bonos. Podrá ajustarlo o no. Pero eso de ninguna manera constituye, ni de lejos, una indexación por cuanto no lo asocia a los índices de precios al consumidor. Y precisamente por eso, ahora con más fuerza, el planteamiento del Partido Comunista de Venezuela, el planteamiento del movimiento sindical clasista expresado en la CUTB y en el Frente Nacional de Lucha de la Clasa Trabajadora tiene fuerza. Y hay que levantarlo para batallar por ese objetivo. Es decir, que se indexen los salarios y las pensiones a nivel de la canasta básica para hacerle frente a la desbordada, incesante inflación producto, esa inflación producto de una crisis capitalista administrada para descargarse de los trabajadores y el pueblo general tanto el peso de la crisis como de las sanciones imperialistas, criminales e ilegales. Entonces, la respuesta ante toda esta situación es la unidad de acción de la clase trabajadora y de toda la fuerza del movimiento sindical, de las distintas expresiones de organización y de lucha de los trabajadores y trabajadoras sin importar las orientaciones ideológicas y políticas de cualquiera de ellas. La unidad de acción con fuerza con un plan de lucha concreto es lo que podrá permitirnos avanzar hasta derrotar la política económica del gobierno y revertir esa política de destrucción del salario, rescatar el salario con todos sus atributos. Tenemos que decir, por cierto, que esta política antisalarial del gobierno no es nueva. Este gobierno se ha caracterizado por eso, el gobierno del presidente Maduro. Ya recordamos que en el 2016 comenzó y en el 2017 y 2018 se consolidó lo que fue la reducción extrema del salario frente a la bonificación. Si llegamos a tener para el 2017 un veintitanto por ciento de salario frente a un ochenta y tanto por ciento de bonificación de pagos en bonos. Ahora tenemos que solamente el siete por ciento del llamado ingreso mínimo vital es salario. Solamente el siete por ciento frente al noventa y tres por ciento aproximadamente de bonos. Es decir, remuneraciones que no van a tener incidencias ni en vacaciones ni en utilidades ni en prestaciones sociales. Es decir, que se está destruyendo el patrimonio de la familia trabajadora, las capacidades de ahorro, los ingresos que permiten a un trabajador una otra hora resolver algunas cosas al final del año y al final de la relación de trabajo, al final de la relación laboral. Por eso es que es necesario actuar con unidad, colocar el tema de la lucha por el rescate del salario como el centro generador de una amplia unidad de la clase trabajadora frente a esta situación. Con esto se empobrece mucho más a los trabajadores y trabajadoras, a toda la familia trabajadora, a todo el pueblo venezolano, porque además hay que decir que la inflación no se detiene e incluso el componente inflacionario que golpea a la familia trabajadora. Precisamente lo que registran las cifras, cifras de las cuales quizás no podemos fiarnos totalmente, deben ser moderadas, las que da el Banco Central de Venezuela nos indica que en el primer cuatrimestre de enero a abril el elemento de la inflación que más se elevó es el relativo a los servicios públicos de las viviendas populares, los servicios de viviendas con excepción de la telefonía, pero que alcanzó un 21% del total de la inflación en ese periodo, es decir, que la gente tiene que pagar mucho más por servicios públicos esenciales que además para mucha gente ni siquiera disfrutan de eso, son extremadamente deficientes, entonces hay una situación muy grave en lo que está sucediendo en el país y para completar el gobierno decide el incremento de la unidad tributaria, una decisión que tiene impacto en la inflación también, que afectará sin duda alguna a los consumidores, al pueblo trabajador al que vive de un salario o de una pensión, ahora con esos bonos que son una miseria, pero que es lo único que comentó, entonces que no tiene esos bonos ni siquiera va a estar en una situación mucho peor que son millones de hombres y mujeres en las condiciones sobre todo de la jubilación por el Seguro Social. Entonces, por eso es que nosotros alentamos a participar activamente en las grandes movilizaciones unitarias que se organizen y también a organizar, organizarse en los centros de trabajo, organizarse por ramas de actividad laboral, organizarse en comités de lucha por salarios dignos para tener capacidad de confrontar no solamente al gobierno con sus políticas antiobreras, antipopulares, sino también enfrentar a las corrientes, a las cúpulas sindicales que le sirven a los patronos y al gobierno con su política neoliberal. El Partido Comunista de Venezuela expresa su solidaridad de clase con los trabajadores y trabajadoras del servicio de las empresas básicas de Guayana que han venido demostrando su legítimo rechazo categórico contundente a los sindicaleros de la llamada central bolivariana socialista de trabajadores que con todo su desparpajo han venido visitando estos centros de trabajo con la promesa de que ahora van a reactivar las convenciones colectivas de trabajo, entre otras fantasías y embustes con las que llegan a los centros de trabajo a hablarle a los trabajadores que han sido víctimas de la componente de estas mafias sindicales con las herencias corrompidas con el gobierno con sus políticas neoliberales que al final por cierto le sirven a esa fe de cámara y a la oligarquía nacional y transnacional que han destruido en gran medida esos centros industriales agrupados en la CBG en la Corporación Venezolana de Guayana por eso nosotros consideramos que es correcto ese rechazo contundente masivo firme de los trabajadores y trabajadoras de la ferrominera de Orinoco de Sidor y de cualquier otra empresa de Guayana donde llegan esos representantes de las mafias sindicales que nunca enfrentaron a los gerentes corruptos que se hicieron cómplices de ellos que dejaron a su suerte a los trabajadores y trabajadoras cuando estaban siendo víctimas de todas las acciones antiobreras destructoras de derechos que cometían esos gerentes que incluso permitieron la desactivación de cientos de miles de trabajadores incluso al servicio de estas empresas y que ahora estos trabajadores están pidiendo que se les restituya lo han venido pidiendo y exigiendo desde hace mucho tiempo pero ahora lo hacen con particular fuerza en el contexto de la intervención decidida por el gobierno venezolano pero estos sindicaleros nunca les importó la suerte de los trabajadores y trabajadoras con qué moral vienen ahora por eso están haciendo lo correcto hermanos trabajadores y trabajadoras de Guayana de la empresa básica de Guayana y también nosotros nos hacemos solidarios y acompañamos las justas y necesarias exigencias que hacen todos ustedes y particularmente las agrupaciones los movimientos de base que han surgido en esos centros en las empresas básicas de Guayana que vienen exigiéndole a la Junta Interventora que corrija todas las violaciones cometidas por los gerentes corruptos que muchos de ellos están presos hoy en día aunque hay unos cuantos todavía por ahí que están pendientes pero que corrijan por ejemplo que restablezcan en sus centros de trabajo a todos los trabajadores y trabajadoras que fueron desactivados para reducir para destruirles sus beneficios para llevarlos a recibir una miseria y no los beneficios las conquistas establecidas en las convenciones colectivas de trabajo nosotros exigimos que esa Junta Interventora le dé respuesta a las demandas legítimas necesarias que hacen la clase obrera de Guayana los trabajadores y trabajadoras de las empresas básicas de la CBG también hoy el buro político del comité central del partido alerta una vez más en esta ocasión con particular énfasis sobre la la nueva fase del plan contra el partido comunista de Venezuela que adelanta la cúpula de este gobierno neoliberal y corrupto y esta nueva fase del plan está enfilada hacia la realización de un presunto un supuesto congreso totalmente fraudulento de lo que ellos llaman PCB patriótico es decir el PCB controlado por el gobierno supuestamente un congreso que se hará sin militantes del partido comunista de Venezuela que se hará con mercenarios contratados por la cúpula de Diosdado Cabello y otros jefes del partido de gobierno una cosa infame que va dirigida por supuesto a impedir que la clase obrera cuente con su partido comunista para las elecciones pero por supuesto que de ninguna manera eso significará destruir al PCB porque el partido comunista de Venezuela está funcionando ahora con más cohesión luego de su 16 congresos absoluta cohesión política y orgánica realizando sus labores de defensa de los intereses de los trabajadores del campesinado del pueblo general y esas artimañas y esas maniobras no van a impedir que el PCB continúe dando la batalla por la liberación y el socialismo dando la batalla por la justicia social contra todas las políticas al servicio del capital que se desarrollan en nuestro país y en el mundo y por supuesto enfrentando a la fuerza del servicio del imperialismo toda la agresión imperialista contra nuestro país pero defendiéndola con una perspectiva de clase no haciéndole concesiones a las imposiciones de las fuerzas monopolistas en ese sentido nosotros queremos plantear la necesidad de que se arrecien se haga más fuerte más amplia más contundente la solidaridad internacional de nuestros hermanos de clase de los partidos comunistas del mundo de todas las fuerzas democráticas populares antiimperialistas todas las fuerzas que son sensibles frente a los actos de injusticia en Venezuela y el mundo que le hagamos frente a ese plan antidemocrático inconstitucional criminal que desarrolla la cúpula del PSU para proscribir legalmente al partido comunista de Venezuela con esa maniobra burda de querer aparentar que hay una crisis interna en el PCB absolutamente falsa pero hacer aparentar eso pero ahora en esta nueva fase los que dirigen el plan no aparecen o aparecen menos y tratan de hacer ver que los supuestos militantes de ese PCB ficticio son los que están moviéndose y hablando hacia de un supuesto congreso pero bueno el PCB con toda su fuerza con toda su moral defendiendo los intereses de los trabajadores y trabajadores y del pueblo venezolano en su conjunto decimos que derrotaremos esa maniobra y lo derrotaremos con nuestra consecuencia con nuestra firmeza con nuestra disciplina con la solidaridad de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela de todas las fuerzas revolucionarias consecuentes venezolanas y también con las fuerzas obreras populares revolucionarias del mundo también queremos en este momento hoy 15 de mayo expresar nuestra solidaridad una vez más con el pueblo palestino hoy cuando se cumple el 75 aniversario de la NACBA de la masacre del inicio del genocidio del sionismo israelí contra el pueblo palestino cuando se impuso un estado sionista el estado sionista de Israel fue creado por el imperialismo para salvaguardar sus intereses en la región y para desatar toda esa criminal ofensiva racista inhumana que está en desarrollo contra el pueblo palestino y se levantan todas las voces de los pueblos todas las voces democráticas las voces populares revolucionarias todas las voces sensibles frente a hechos tan injustos como el que vive el pueblo palestino se levantan contra el genocidio que históricamente viene cometiendo el estado sionista de Israel y precisamente esta semana que terminó reciente se registraron 33 asesinatos nuevos y que eso continúa mujeres niños hombres gente inocente muriendo por la violencia genocida criminal del estado de Israel eso hay que pararlo hay que derrotar eso y eso solamente se puede hacer con una inmensa solidaridad de los pueblos y con la resistencia heroica del pueblo palestino el partido comunista de Venezuela emitió una declaración y reiteramos acá nuestra absoluta solidaridad y acompañamiento a la lucha del pueblo palestino por derrotar ese crimen histórico que se comete contra ese hermano pueblo el buro político también ha considerado que es un hecho sumamente preocupante las declaraciones que ha dado el jefe paramilitar Mancuso en su audiencia de la de la jurisdicción especial de paz en Colombia porque entre tantas cosas horribles que dijo horrible porque los crímenes cometidos por los paramilitares cuando se dice cuando lo dice un jefe paramilitar con detalles nos deja claro el horror que impuso impusieron esas fuerzas al servicio del estado colombiano por eso es que la denominación de estado narco paramilitar colombiano era correcta entonces entre otras cosas este criminal Mancuso dijo que habían 200 fosas comunes en Venezuela que operaron el grupo paramilitar bajo su comando y otras fuerzas paramilitares actuaron en territorio venezolano con la coordinación con el apoyo de funcionarios venezolanos funcionarios militares venezolanos estas aceleraciones son sumamente graves esto supuestamente sucedió entre el 2001 2002 aunque hay quienes dicen que eso durante muchos años ha continuado es necesario entonces y así lo dice el partido comunista de Venezuela es una obligación digamos así de que el ministerio público debe aperturar una investigación frente a estas afirmaciones y otros componentes del estado venezolano la asamblea nacional debería discutir este asunto y designar una comisión especial que actúe frente a esto que investigue esto igual que la fiscalía general de la república otros órganos del estado venezolano y tendrán que hacerlo incluso en coordinación con el gobierno colombiano ir a la zona señalada hay que investigar esto y hay que determinar quienes que autoridades que funcionarios intervinieron con los paramilitares hasta donde esto porque eso que dijo Mancuso puede ser mucho más de lo que él ha dicho hasta donde alcanza la acción paramilitar en territorio venezolano quienes apoyaron o apoyan todavía esas fuerzas paramilitares entonces es muy importante esto y así lo deja sentado el partido comunista como su posición oficial finalmente queremos expresar nuestra solidaridad nuestro saludo a los camaradas del partido comunista de Turquía quienes han participado en una batalla electoral una primera fase de esa batalla en una coalición amplia logrando pasar a la segunda vuelta siendo la segunda fuerza electoral nosotros esperamos que en esta nueva vuelta electoral avance esa coalición con de manera victoriosa para crear una nueva situación en favor del pueblo trabajador de Turquía que se derrote toda la imposición autoritaria antidemocrática que se ha establecido allí entonces nosotros camaradas de Turquía cuentan con nuestro apoyo nuestra solidaridad adelante a vencer en la próxima fase electoral y seguir en la lucha en defensa de los intereses de la clase obrera del pueblo turco un abrazo fraterno